bienvenidos a todos espero que estén muy bien mi nombre es victoria trabajo para la fundación de rupani y estoy aquí para compartir con ustedes un poco de información sobre sus hijos en el vídeo de hoy vamos a discutir cuáles son los hitos de desarrollo de los niños de 17 a 18 meses de edad y si se está preguntando que qué son los hitos de desarrollo no se preocupe que le voy a explicar los hitos de desarrollo actúan como puntos de control en el desarrollo infantil y nos enseñan lo que los niños en promedio pueden hacer en un momento particular de sus vidas si su hijo o hija no puede completar algún hito no quiere decir que su hijo o hija tenga retrasos en su desarrollo hay que aceptar cada niño es diferente y todos progresan en tiempos diferentes pero antes de empezar con las actividades primero vamos a repasar los hitos que su bebé de 17 a 18 meses va a estar alcanzando en estos dos meses vamos a empezar con su desarrollo físico a esta edad su bebé está empezando a ser más independiente puede que ya comenzó a comer con una cuchara aunque haga un poco de mugrero lo ayuda cuando intenta cambiarlo o quitarle la ropa sostiene vasos con sus propias manitas y se quita los zapatos en todos lados también le gusta estar empujando jalando cargando y tirando cosas y por último estar rayando con colores y plumas sin control ahora seguimos con lo social y emocional todavía empieza a leer situaciones mejor es decir se mueve hacia y lejos de objetos o personas de manera de expresar comodidad e incomodidad también mira hacia su cuidador para asegurarse cuando es presentado con una situación nueva finalmente su bebé puede comenzar a adquirirse a su juguete o colchita favorita para su desarrollo de lenguaje sube comienza a combinar sus palabras por ejemplo dice más galleta se ha hecho la costumbre de leer a su hijo puede que ahora empieza a darle un libro en la mano para que se lo lea y mientras lo lee él mismo quiere voltear la página sujeter el libro apuntar a diferentes imágenes y imiten las diferentes reacciones de su cuidador por último sujete el crayón en su mano y le gusta rayar hojas otras superficies el último hito de desarrollo que vamos a cubrir es el desarrollo cognitivo y desarrollo mental a esta edad su bebé puede resolver problemas simples con solamente intentarlo varias veces también disfruta jugar juegos usando su imaginación es decir finge beber de vasos vacíos le da comer a sus animales de peluche o habla por teléfono en teléfono de mentiritas finalmente su niño sigue órdenes simples ya que terminamos con los hitos ahora vamos a seguir con las actividades hoy les tengo tres actividades muy simples que les va a ayudar estimular el cerebro de su bebé vamos con la primera este ejercicio se llama el para y sigue lo que quiere hacer es que mientras vaya caminando con su niño o simplemente estén jugando un juego diga para y después diga sigue esto no solamente es muy divertido sino que también les ayuda a los niños con el control de los impulsos ahora seguimos con nuestra segunda actividad esta es la actividad de la pluma todo lo que va a hacer es poner una pluma en su mano y mostrarle a su niño cómo soplarla para que se mueva al realizar estas actividades que involucran la boca su hijo pequeño trabaja las habilidades motoras orales esas tienen beneficios relacionados con su desarrollo del lenguaje alimentación y la regulación finalmente tenemos nuestro último juego que es el juego de pechizcar y levantar para esto necesitará pinzas sólo pongan cosas chiquitas o diferentes objetos que su hijo puede levantar dentro de una vasija y ayúdenlo a meter las cosas de una vasija a otra esta actividad lo ayudará con su visión el sentido táctil el sentido propioceptivo también esto ayuda con sus habilidades motoras pilas con la manipulación y separación de las manos y por último con la coordinación de ojo y mano pero padres espero que pudieron aprender algo en el vídeo de hoy y hasta la próxima adiós